a todas las que les encanta estos brillitos vean estos son de 20 dólares tamaño 6 y parece que son madden girl cuánto brillo la verdad y luego aquí están creo que estos son steam madden también voy a decir que es un tamaño 6 no son 5 y medio por 40 dólares pero vean nada más la cantidad de brillos que tienen estos son under armor en 5 y medio por 35 dólares vean estas bellezas de pumas en un color rojo tirándole a guindol en 8 y medio estos son de 40 dólares con doradito está muy bello todo lo que tiene doradito está muy pero muy atractivo y aquí están otros estos son olivia miller 17 dólares chanclitas planas estas botitas están bellas el color está muy bonito es como un color opaco 40 dólares lo que están pidiendo y estas son marca aldo son 5 y medio súper pequeñas en aquí enseguida están estos de la marca easy spirit 20 dólares en tamaño 8 son todos plásticos calvin chanclitas en 9 dólares también todas plásticas y estas botitas miren qué bonitas en tamaño 10 x 22 dólares con bastante taconcito y luego aquí están para todas las friolenta easy spirit también por 23 dólares ya casi no hay nada en la tienda pero está ocupadísima estos en verde 16 dólares y son en tamaño 6 y medio la marca no la conozco es esta vez pero se sienten muy cómodos de la parte de adentro vean esos de kim y nunca los había mirado había mirado calvin pero estos no 30 dólares por ellos en café oscuro lo malo que es tamaño pequeño son mi help figure esas están bellas 10 dólares bonitas verdad me encanta el corazoncito que tienen y vean estas qué preciosas 50 dólares y son están a punto de empezar jessica simpson como que no quiero que empiecen a pitar porque suenan horrible y luego aquí están estos betsy johnson por 40 dólares nada más qué belleza qué belleza de brillo y así son de la parte trasera mejor nos movimos de lugar así si empiezan a pitar que no nos vean a nosotros como que nosotros fuimos los culpables aunque sí somos vean estos son de les dije 30 40 dólares y luego aquí están estos vienen siendo adidas en seis y medio están bultositos 40 dólares en lo que cuestan estos ya nada más con un plateadito de la parte de atrás está muy de ellos me encantan luego aquí se colaron unos de niñita por 28 dólares pues tienen listas en qué bonitos en tamaño 2 y luego unos sketchers de 23 dólares en tamaño 2 también aquí están estos jessica simpson de 33 dólares en tamaño 7 lo que le queda a mi suéter y luego unos steven new york en 7 y medio por 30 y parece que dice 37 99 que no tiene el precio esto es en amarillo tamaño 7 y son memory foam de 27 dólares así que van a estar muy cómodos de la parte de adentro unos 10 en 7 y medio creo que esto ya los habíamos mirado de tanta mercancía que les enseño y ya se me olvida que es lo que miramos y que no en seguidita están estos en 18 dólares tamaño 7 y la marca es atalina no sé qué pasó pero a nadie le compraron calcetines este año aquí están todos está llenísimo lo que está vacío en otras partes aquí está llenísimo 9 dólares por estos tommy hop bigger son 6 pares y luego estos que son de la marca creo que rampage 7 dólares por 10 pares yo uso estos porque me gusta que me queden altitos son muy cómodos 6 dólares por estos pcbg 6 pares con botitas estos están perfectos son delgaditos así que no les suda uno el pie náuticas por 10 dólares lucky brand estos están preciosos 6 dólares aquí veo otros tommy por 10 dólares no son 9 dólares y estos son de diferentes colores y luego todos los de disney parece que estos los habíamos mirado en otra tienda verdad 5 dólares por estos otros de disney por igual el mismo precio 5 dólares y luego estos de halston por 7 dólares vean cuántos colores divinos y otros tommy estos tommy déjenlos saco estos tommy están bellos me gustan más que los otros que les acabo de enseñar 9 dólares por estos 6 pares bien me encontré este michael kors en los cintos fue el único cinto así de marca que pude encontrar de 20 dólares en tamaño mediano tiene su mki en grande y es reversible así que va para el carrito puro puro de marca nos llevamos aquí vean en las bolsitas hay poquita casi no hay mucha les digo si nos vaciamos 17 dólares por esta de spongebob estas ya las hemos mirado puños de besos esta de atrás está bonita me encanta el color 10 dólares estaba rebajada en 15 y ahora está en 10 esta también muy bonita 16 dólares vean aquí parece que veo dos keepings esta es así y es de 25 dólares y luego está una camuflajeada que ya había llevado yo a la casa y se vendió poco a poquito se va vendiendo todo 20 dólares si no en las subastas después me mandan video pidiéndome las cosas esta es Vera Bradley de 23 dólares esto tiene el cierrecito aquí luego esta sección aquí ¿me las llevo o no me las llevo? sigo diciendo ya no voy a comprar y vean ya llevo dos cosas acá en el carrito no entiendes Mayita no entiendes ahora voy a tener que sacar cuenta de lo que me queda ahí a fin de año esto está un poquito diferente esta es Steve Madden trae también su correa amplia un monedero aquí y es de 25 dólares estas las había mirado solamente negro aquí miran unas botitas brillositas casi estoy segura que van a ser ah no son eco debe decir que son Steve Madden pero no son eco están bonitas 25 dólares voy a ponerlas aquí arriba para que no estén en el piso vean vengo a echarle vuelta a las toallas cada vez que vengo por si acaso encontramos más lacoste y vean lo que encontré aquí unos tenis gués de hombre estos están diferentes no había mirado de estos aquí siempre los gués llegan así planos no de botita 45 dólares son 10 y medio vean las únicas que encontré fue una azul una gris o dos grises y esta que es como color chill andamos detrás de las negras y las rosas también aquí a la rose ya están empezando a llegar las cositas para el día del amor y la amistad aquí está este gnome de 22 dólares está llegando ya todo lo que es de ropa interior para el día del amor y la amistad como pueden ver están los colores estos con corazones por 6 dólares 7 dólares es un brasier de juicy luego aquí está otro pero este viene en un set de 2 por 14 dólares y estos son tamaño nunca les encuentro el tamaño lo tienen aquí miren escondidito 36B están bellos los colores este de corazones de Jessica Simpson 13 dólares este también es un 36B creo que andamos en esa sección de 36B sí todos estos son 36 uno en mediano de la marca Maddenform que he escuchado que es muy buena 8 dólares por este aquí está otro de esta marca este está más bonito 36B por 9 dólares enseguida está este de la marca Hush por 13 dólares este es 34C y aquí están para todas las que odian traer varilla en esta parte de abajo yo soy una estas son de 13 dólares en 36C y son dos de ellos son Stormline pero aquí está este set estos son DKNY de 20 dólares vean como es amplia o ancha la parte de atrás en calzones también donde quieras se mira el rosado el rojo como les digo ya preparándonos para febrero esta es de la marca XOXO por 15 dólares y son como 5 de ellos luego estos de Jessica Simpson que sexys por 13 dólares estos tanga muy bonitos estos también XOXO pero es un poquito diferente estos son L lo que miro las de Calvin pero estos son como de Animal Print por 15 dólares solamente 3 calzones en mediano es que raro que no miro Calvin ni Tommy que estén en rosadito así como los que queremos en esta temporada estos son Aeropostale en XL por 15 dólares y no les eché mentiras vean si hay rosita de Calvin y es de 25 dólares estos de BCBG por 13 dólares y son tamaño M los mismos que acabamos de ver otros Jessica Simpson de 13 dólares y estos son así de la parte trasera la NXOXO tiene bastante calzón bonito vean estos que están aquí así tiene los lados y luego es encaje en la parte de atrás por 9 dólares otros Calvin en 15 dólares 3 de ellos y Tommy por ninguna parte ¿qué pasó señor Tomás? 13 dólares por estos son 3 de ellos adiós ¿qué pasó? 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 ¿qué pasó?